Miren donde estoy, en los cines de Belgrano, sale cine, se estrenó ayer jueves 7 de diciembre la película de la gente, muchachos y hoy es viernes 8 de diciembre del 2023 y acá vine a ver de qué se trata esta peli y si me emociona como estar en Qatar, como estuve yo, quiero ver si es realmente emocionante para mí que estuve allá en Qatar 2022 y esta, Elijo Creer, es la otra película que inicialmente se iba a inaugurar más adelante pero la inauguraron ayer junto con la otra, así que esta me queda para la semana que viene Elijo Creer, pero acá están las dos pelis, una fiesta en este mes aniversario de Campeones del Mundo con tres estrellas en el conjunto Acá estoy retirando mis entradas para entrar a ver muchachos que salieron por acá Qué bueno tener entrada para poder documentar, porque yo odio lo digital Hay 8 de diciembre, 19.55 y acá estoy en el Multiplex de Belgrano Sale cine Muchachos a full Esta es la fila desde 15 minutos antes vienen todas las filas para entrar a ver muchachos que es toda la esquina y está muy solicitada, además de que hoy es feriado, así que es un programón para hacer en este feriado Entrando Wow, miren qué sala enorme Buscando la letra Sí Sí, ahora nos acumulamos Pero primero nos queremos estar Carnival Derecho La derecha Las más Son frían Los Medio Un Un ansiosa así arranca wow no teníamos idea que podía pasar algo así no hay precedentes en el mundo dicen que en la India por cuestiones místicas a veces salen 5 o 6 millones de personas a la calle pero por temas religiosos por un deporte nunca nadie se imaginó lo de ese diciembre siempre que empiezo un mundial hay esperanzas soñas con ganar pero esto yo no lo había visto nunca en toda mi vida ¿por qué fue tan raro todo? ¡Papá! ¡Papá! ¿No te sientes? ¡Papá! 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 y bien amigos ya arrancó el segundo tiempo, vamos al presiento, vamos a Argentina nos estamos salvando boludo ¡Arabia Saudita no va a vuelta! ¡Arabia Saudita le está ganando al argentino por 2 a 1! ¡Arabia Saudita le está ganando al argentino por 2 a 1! no entendíamos nada ¿Qué había pasado? si nos había tocado una zona accesible si el primer partido era el más fácil de los 3 ¡Gracias! 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 estábamos ahí había olor a carne había chicas felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tienen una verga! Éramos un rato ¡Eso lo te ha dicho! ¡Es muy bueno esto! y 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 Le va a pegar Enzo Fernández Buscando a Argentina en este final El paso de Ronda Le va a pegar Lautaro Le va a pegar Lautaro Lautaro, señoras y señores Por favor, por favor, no tiré el coro Por favor Ya arremataron los cinco penales Los holandeses ¡Feliz comunicador! ¡Viva la iglesia de Dori! Lautaro, sacate la voz, papá ¡Vamos, papá! ¡Masiva Lautaro! ¡Más poines estamos! ¡Vamos, Lautaro! ¡Lo ha dejen pasar! ¡Más poines estamos! ¡Mas por favor! conmigo 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 demasiado duro palo al gusto de tus amigos que loco conmigo 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 aquí están todos y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no no me pidas que no vuelva a intentar Las cosas vuelvan a su lugar 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 Justo mañana, justo mañana Las cosas vuelvan a su lugar Las cosas vuelvan a su lugar